esta es mi película favorita del 2017 y no tengo una sola duda de ello es apasionada se ve que edgar wright dejó una parte de sí en la película y no siempre utiliza las palabras para contar la historia en pocas palabras es una película de edgar wright luego de un largo tiempo tratando de saber de qué hablar en específico en esta review por fin lo encontré y es el núcleo de lo que es baby driver básicamente como la música distrae de la realidad pero al mismo tiempo como la imita así que siéntense en activen las notificaciones porque no creo que la mayoría haya visto los vídeos anteriores dejen su like suscríbanse y empecemos que es lo primero que escuchamos apenas empieza la película latinitus de baby desde el inicio se nos muestra lo esencial de su personaje frente a sus compañeros se muestra como una persona calculadora y seria cuando está solo baila e intenta distraerse de la realidad está en contra de la violencia y usa la música como un medio para escapar pero por qué porque tiene latinitus que genera un sonido agudo que se mantiene durante todo el tiempo sin embargo él ya llevaba haciendo eso desde que era niño para no tener que escuchar las peleas entre sus papás la música es el medio que tiene baby para olvidar sus problemas algo que todos hacemos a diario unos leen otros juegan videojuegos otros ven películas y otros hacemos todo lo anterior en la película el personaje central es baby lo vemos todo como lo ve baby y tenemos su perspectiva vemos cómo se aleja del crimen al ponerse los audífonos y cómo no los usa cuando está con joe y se siente seguro en su casa todo claro hasta que llega debora y se convierte en el punto central de baby ahora ya no usa la música como una distracción de la realidad porque su realidad al fin es como él quiere casi como una película aunque sus antiguos socios no creen lo mismo ya que llegan otra vez a romper la burbuja de baby el primer robo fue algo calculado y bajo control casi metódico pero ahora todo se sale del plan y por primera vez está con criminales que le pueden volar la cabeza por dar la respuesta incorrecta algo que quiero hacer notar es el hecho de que edgar wright por lo general no pone el nivel de tensión que puso en esta película y es algo que realmente se agradece ya que hace que sentamos la presión que siente baby la primera mitad de la película trae sus riesgos pero luego de que la vida de baby se descontrola la tensión sube y cada decisión pesa el doble sin embargo cuando llega el punto en el que baby no puede aguantarlo más y debe tomar una decisión éste rompe sus reglas y una de las más importantes el uso de la violencia y técnicamente toma una decisión de niño grande luego de todo esto baby vuelve a intentar olvidar la realidad cuando vuelve a ver a debora y pone never gonna give you up esperando un encuentro romántico pero lo que encuentra es abadi esperándolo y la música no se corta sino que se mantiene para generar tensión recordando que hubo un tiempo en el que esto funcionaba y que la realidad siempre volverá a romper la burbuja de baby cerca del final básicamente todo se siente como esta escena de bastardos en gloria algo curioso para los que se preguntan que pasó con punisher sencillo recuerdan lo que dijo antes de salir del ascensor bueno pues recordemos que muchas escenas más adelante body está hablando con darling acerca del tipo que mataron porque estaba mirando de la misma manera a darling y recordemos quien fue el único que lo hizo durante la película body siempre fue un tipo peligroso solamente que la actuación de john ham hizo que pensáramos que era un tipo carismático y hasta nos hizo pensar que era una figura paterna para baby pero como dice darling al final de la película baby se da cuenta que a pesar de ser el bueno ayudó a los malos y lo único que podía hacer era dejar de correr y afrontar la realidad las cosas buenas que hizo se le devuelven y luego de afrontar lo que ayudó a hacer es que logra tener su final de película porque recuerden nadie puede tener un arco iris sin un poco de lluvia salvo en las películas antiguas teníamos a un personaje que tuviese una moral tan marcada como la que tiene baby y no simplemente fuera charlatanería como que dijeran de que baby es buena persona una y otra vez aquí Edgar Wright lo que hizo fue mostrarlo con pequeños detalles y eso es algo que se aprecia bastante la cajera que salvó, la anciana a la que le devolvió el bolso, todo lo que hizo baby al final se le devuelve y creo que es algo bonito de parte de Edgar Wright el recordar que los héroes en las películas no están extintos y que no todos son renegados y antihéroes también está el hecho de que cada canción representa el estado de ánimo o como es el personaje no lo sé, es algo que simplemente me pareció un buen detalle y quería nombrarlo y luego de ver la película podemos ver que tuvimos grandes actuaciones un soundtrack único, detalles excelentes y un guión genial y no podía esperar menos de Edgar Wright si bien en esta review no hable mucho sobre los detalles y la genialidad de la precisión musical en las escenas o inclusive este graffiti que es un corazón sin color y cuando baby ve a devora ahora si lo tiene esta review fue más enfocada a lo que logré sacar de la película algún día haré algún video exclusivo de los detalles y easter eggs de la película pero por ahora solo nos queda dar las gracias a Dios porque exista Edgar Wright y darle un 10 de 10 ah y claro, escuchar Brighton Rock con la música a tope